Hola a todos, bienvenidos a AprendeWorship, yo soy Isaac y yo soy Emma. Este vídeo de hoy es el primero de una de las series que empezamos aquí en el canal que se llama Lunes de Liderazgo. La idea es que hagamos vídeos un poco de liderazgo de iglesia, de adoración, y se llaman precisamente Lunes de Liderazgo porque vamos a intentar subirlo al menos un lunes de cada mes. Entonces, la primera temática para este Lunes de Liderazgo, para este estreno de esta serie en el canal, es el arte de cómo elegir las canciones. Es una pregunta que nos habéis hecho mucho, hay muchos líderes de alabanza que sufren cada semana con elegir esa setlist de canciones, entonces vamos a ir dándonos un poco, en base a nuestra experiencia, esos tips, esos consejos para hacerlo lo mejor posible. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el elegir canciones no es algo que nos sirve a nosotros, sino es algo que hacemos para la iglesia, es un servicio, y para poder cumplir con nuestro objetivo de servir necesitamos tener un proceso, un método, una manera no de encontrar qué canciones van a servir a nuestro propósito. Para nosotros, cualquier método como cristianos debería empezar siempre por buscar a Dios y por orar para que Él nos dé sabiduría, y muchas veces habrá pasado, seguramente en vuestras iglesias, el pastor también lo hace a menudo, es empezar con oración y de alguna manera el Espíritu Santo habla y nos pide que hagamos determinadas canciones porque van a servir a nuestro propósito, incluso mejor de lo que habíamos pensado. Entonces, siempre estar abiertos a tener la oración lo primero de todo para empezar, de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito que tiene liderar el worship o la alabanza? No es ni más ni menos que servir a la gente. Nosotros ayudamos a las personas, personas que han venido a la iglesia a propósito, han tomado una decisión consciente y racional de venir a la iglesia a conectar con Dios. Y si nuestro propósito es ayudar a las personas, tienes que tener en cuenta que esto no es tu experiencia personal de adoración. Ese momento es para ti, para la intimidad de tu habitación, cuando estás orando, cuando estás a solas. Pero cuando estás en la plataforma, al final estás sirviendo y estás ayudándoles a conectar a Dios. Entonces es bueno para nosotros, como músicos, como líderes de alabanza y de este ministerio, que tengamos este propósito en mente, que sea nuestra base para la toma de decisiones y así elegiremos las canciones que ayuden a las personas a llegar a esa conexión con Dios. Para poder cumplir nuestro objetivo de conectar con las personas, es muy importante que esas personas puedan confiar en nosotros. Porque al final nuestro objetivo no es llevar o acercar a esas personas y crear un ambiente en el que todos nos podamos acercar a Jesús. Entonces, realmente, si ellos confían en ti y generan confianza contigo, va a ser más fácil que se encuentren en el mismo punto en el que todos nos juntamos para adorar. Es verdad. De hecho, hay una frase que dicen Si conectan contigo, confiarán en ti. Y si confían en ti, te seguirán. Pero si no conectan contigo, no confiarán en ti. Y si no confían en ti, seguro que no te siguen. Y en este proceso de conexión, confianza y seguimiento y liderazgo, tenemos que dejar claro que nos juntamos en nombre de Jesús para poner toda nuestra atención en Él y adorarle. ¿Por qué es necesario tener una guía para elegir las canciones? Pues lo primero es que realmente, si no tenemos una guía, tendemos muchas veces a elegir canciones que nos gustan o que nos llaman a nosotros la atención o que creemos que van a tener más éxito. Y esa no es la realidad de lo que debería suceder cuando pensamos en una canción para nuestro servicio. Uno de los puntos más importantes es que la gente se sienta invitada a involucrarse y a participar porque es la manera en la que nosotros logramos congregarnos y logramos ir todos al mismo punto de encuentro con Jesús a la vez. Cuando estás eligiendo las canciones, estás diseñando un plan para conseguir una respuesta y ponerle fácil a la gente involucrarse. Es decir, se trata de ser inclusivo. Evidentemente, todos tenemos canciones que nos gustan. Canciones que escuchamos en el coche, que escuchamos antes de salir a la iglesia y que nos hablan a nosotros personalmente. Pero porque sean tus canciones favoritas, eso no las convierte en canciones buenas para un servicio de alabanza congregacional. Como bien ha dicho Emma, las canciones tienen que ser inclusivas, pero tienen que llevar a la gente a algún sitio. Si estamos inmersos en la canción y teniendo un momento de adoración individual por nuestra parte, porque nos gusta mucho, las personas van a sentir que les has dejado olvidados. Para el vídeo de hoy hemos preparado una guía de ejemplo de cómo elegiríamos nosotros las canciones. Hemos preparado para cuatro canciones, que serían aproximadamente 20 minutos, que es bastante estándar y es lo que solemos hacer. La primera canción que elegiríamos sería una canción movida, divertida, para romper un poco el hielo, porque cuando empezamos la reunión la gente todavía está llegando, sentándose, saludando y al final somos una comunidad, la iglesia está hecha de personas, cada uno con su cultura. Entonces, un poco para romper el hielo, tener algo animado, que te apetezca saltar o expresar un poquito más físicamente la alegría de estar en casa. Entonces, canción número uno. Una canción movida, divertida, alegre y mejor que no persiga ningún objetivo en concreto. Obviamente tiene que estar centrada en la cruz y en Jesús, pero que sea una canción de bienvenida y de estar todos juntos. La segunda canción tiene que construir fe y magnificar a Dios. La Biblia nos dice que tenemos fe al escuchar la palabra de Jesús, así que vamos a darle esa oportunidad a las personas de que puedan declarar la palabra. Entonces, escoge una canción que magnifique a Dios o alabe su nombre. Construir ese momento de fe y declarar la palabra de Jesús ayuda a las personas a romper los muros con las cargas pesadas que vienen de la semana. Esas personas necesitan relajarse y cuando magnifican al Señor, empiezan a olvidarse de los problemas que los dominan y también empieza a crecer su fe. Después de esta segunda canción, vendría una tercera aprovechando que todo el mundo ha dejado un poco sus cargas de lado, que sea de adoración o de narrativa bíblica. Esta temática es perfecta porque pone a la gente en un tono de viaje y de recordar qué es lo que ha hecho Dios en otras ocasiones a lo largo de toda la historia de la Biblia y nos pone en una situación de oración y de petición. Idealmente, esta tercera canción sería una canción basada en un versículo. Cuanto más explícito, mejor. Es decir, una canción que contenga cuanto más literalmente el versículo, mejor. Sí, porque al final la gente que está escuchando va a decir, ¡Eh, un momento! Eso es la Biblia. Yo estoy de acuerdo con la Biblia. Y es muy fácil que no estén de acuerdo a lo mejor con algo personal o una frase que nosotros digamos personalmente, pero cuando alguien lee la Biblia es imposible no estar de acuerdo con un texto bíblico. Y llegamos a la cuarta canción, al final de nuestro set, que sería la canción de Gran Alabanza. Es el final de nuestro viaje, ese proceso que han hecho las personas durante todo este set, y tienen que ser canciones que eleven el nombre de Jesús. Canciones que atrapan la fe de la gente y ponen a Jesús en el centro de sus pensamientos. Entonces, como resumen final de esta guía o mapa para escoger las canciones de tu set, tenemos que la primera canción sea movida y divertida, la segunda canción construya fe y magnifique a Dios, la tercera canción sea de narrativa bíblica o de adoración, y la cuarta sea de Gran Alabanza y de Jesús. Nuestro set tiene que estar vivo, tenemos que mantener la frescura. Encontrar el balance para seleccionar las canciones es un arte muy fino. Las canciones pueden volverse cansinas y podemos perder el interés, pero a veces, por ejemplo, repescar una canción antigua puede devolverle frescura a nuestro set. Esta guía es realmente para ayudarnos a profundizar en la elección de canciones y que podamos mantener esta frescura. Tenemos el inmenso honor de ser siervos en este ministerio de Dios y muchas veces esto requiere un esfuerzo extra, que es estar constantemente renovándonos. Y también es muy importante, yo creo, que no nos olvidemos de ser creativos. Siéntete libre de cambiar el arreglo de las canciones. Tenemos que pensar sobre todo que el álbum, los discos que nosotros escuchamos, no están pensados para un servicio de iglesia. Las canciones que nosotros escuchamos al final están grabadas en un estudio de grabación con el objetivo y el propósito de servir sobre todo a la melodía. Entonces nuestro contexto es totalmente diferente. A veces la creatividad también nos puede llevar a mezclar dos canciones. Piensa en dos canciones que tengan la misma progresión de acordes y mezclalas como consideres para darle ese toque de frescor. Otra forma de ser creativo es cambiar un poco la forma que tiene la canción. Es decir, repetir coros, estrofas, repetir incluso puentes. Muchas veces el ambiente llama a que repitamos una y otra vez una frase porque la congregación está unida en eso. Entonces tener en cuenta que las canciones tienen una estructura para que podamos darle forma como nosotros queramos. Eso no te da licencia para hacer 15 puentes. También es muy importante que en nuestro set seamos intencionales y podamos planificar momentos. Es decir, que podamos hacer énfasis en determinados puntos de nuestro set y sacarles el mayor partido. Entonces nosotros podemos revisar en nuestros ensayos cuánto dura nuestro set y de esa manera crear como frenos. Por ejemplo, si llevas 10 minutos de set y se te está alargando la canción 2, puedes acortar la canción número 3 para no perderte el momento especial de la canción 4 porque crees que puede ser muy poderoso para la iglesia. Por último, no te olvides siempre de pedir feedback a las personas con las que trabajas. En este ministerio es muy importante que no nos creamos más importantes por ser líderes de alabanza, sino que seamos humildes y busquemos la opinión de personas con más experiencia o más experimentadas en algunos temas. Y recuerda, no se trata de elegir tus canciones favoritas. Se trata de elegir las canciones que cumplen con el propósito al que servimos. Sí, al final yo creo que si amas a las personas de tu iglesia a las que sirves, querrás lo mejor para ellas. Entonces, llévalas a un sitio donde puedan responder libremente a la llamada de Jesús. Si quieres, cuéntanos en los comentarios las cosas que te parecen más complicadas a la hora de elegir canciones. Y nos vemos en el próximo vídeo.